Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Qué tal estáis? Vamos a seguir con el SteamWorld Quest, con el acto número 2, el 10, no sé yo, no sé yo, si queda mucho ya que estamos en la cima, quizás terminamos este y el acto 2 termina, ¿vale? Así que vamos con el acto 2, vamos a ver que nos encontramos, capítulo 10, el guía descarriado. Conoce, la directora, es decir, nuestro personaje conoce a la directora. Hostia, no puede ser, ¿no? Esto es cada vez más absurdo. Me he acostumbrado bastante al terreno accidentado, hostia, me he asustado a que la pava esta es la que, tío, a que la pava esta es la enemiga, tío, la mala. Vale, pues sí, tiene toda la pinta de que hay algo gordo ahí, tío, de verdad. Tiene pinta de que... Uh, inflige daño ignio. Incapacitar, inflige daño físico arriba y dedos a la fuerza. Esto mola. Esto mola, incapacitar. Incapacitar. Infierno, no, esto es muy caro. Vamos a intentar... Vamos a intentar mejorar la incapacidad porque la voy a meter del tirón ya en el mazo. Vamos a intentar crear cartas ya no podemos, ¿no? No, las que nos gustaría, no. Vale. Vamos a cambiar mazo. Vale, ¿qué era lo que hemos pillado? Esto por dos. Vale por dos, tío. No. Voy a quitar este. Ahí está, 8 de 8. Ahora mismo siento que tengo... Uf, sobre todo menos la suerte. La suerte a mí me da igual. No, baja mucho la salud. No me compensa para nada. No me compensa nada. Baja todo mucho. Mira. Eso sí sube algo. Y esto... No, si al final es una tontería. Vale, pues... Le damos aquí. Y preparados para... Ahí está. Preparados para... Para sufrir. Porque tiene pinta de que vamos a sufrir. Vamos a ver quién es. Vaya, qué grata sorpresa. Neofita Copérnica. Sabía que la conocería. Esta es tu primera visita desde que dejaste la escuela. Profesora y apatía. En realidad, ahora es directora y apatía. Vaya, me encanta cómo suena. Bueno, ¿eh? Oye. Hemos atravesado una puerta extraña, un colegio bastante peligroso y unos cuantos discos metálicos afilados para llegar hasta aquí. ¿Y todo por qué Copérnica ha descubierto que tus alquimistas están compichados en el ejército del vacío? Me alegra ver que mi alguna favorita aún conserva su astucia. Aunque la mayoría de nosotros no se mezclaría con estos intolerantes. Tenemos el mismo objetivo. Al menos en lo que está por venir. No lo entiendo. En todas tus clases decía que la alquimia debe estar al servicio del mundo. Por el bien de la gente. Lo distraído, me miraba la mucharaña en las clases. Siempre podía contar con tu interés y entusiasmo. Pero, ¿qué tiene de bueno para nuestro mundo ayudar al vacío? ¿La ciencia que se usa para el interés propio a través de la violencia? Como sabes, yo nunca estuve de acuerdo con tu expulsión. Era diferente al resto. Las dos escondíamos a nuestro verdadero ser bajo capas de estructuras conservadoras. He llegado a esta escuela por el nuevo camino. Siempre dijeron que la escuela era abierta, inclusive para cualquiera. ¡Ja! El plan de estudio quedó enterrado bajo sus normas y reglamento todo por beneficiar a las altas esferas. Puede que haya cerrado todas las puertas, pero al mismo tiempo he dado el espíritu de la libertad y la exploración de la escuela. Vale. ¿Qué está diciendo esta bruja? La bruja dice que el mundo va a ser sometido a unos cambios bastante importantes. ¿Habéis oído hablar alguna vez del Engronomicón? Seguro que tu amigo cabezorro sabe de qué va esto. Del mismo modo que yo cambio esta escuela, hay una fuerza que pensar así que el propósito es remodelar el mundo. Engronomicón tiene el poder de alterar y manipular la propia vida. No solo puede influir en lo que está queriendo, también puede dotar la vida de materia inerte. Esto es el mero cuento para irse a la cama sin el sueño más íntimo de la sociedad alquimista. Ya se ha descubierto el paradero del Engronomicón. Ya lo he cubierto en mis servicios para participar en una introducción de su retargo. Imaginaos, un poder sin límite que envía indomables olas de energía. Vale. Lo que quieren buscar es un libro. Me da escalofrío solo de pensarlo. Engronomicón tiene la mitad de poderes que dices. ¿Cómo se te ocurre usarlo para manipular los elementos? Parece que las estructuras de la vieja escuela todavía tienen influencia sobre ti y de excepción. Un libro que tomas parte de la revolución. Mírate, has destrozado el cerrojo a pesar de tu potencia y se encuentras reprimido. Quítate los miedos de encima. Tome mi mano y déjate guiar. La naturaleza renace a través de las llamas. No puedo, no lo haré. Nuestro propósito es buscar el bien común. Para eso se supone que fue fundada la alquimia. No voy a ayudarte a conseguir un objetivo tan reducido y egoísta. Etiquetas, etiquetas, etiquetas. Tratando te empeñas en quedarte en el barco sometido. Entonces, dejamos esta situación para el recuerdo. ¡Let's go! Estaba claro. Estaba claro ya. Es que podría utilizar veneno otra vez. Bueno, voy a utilizar veneno otra vez. Por el hecho de tener un combo, ¿vale? Uf, me lo congela. Va a ser duro, ¿eh? Va a ser un combate... Duro. Vale. Tenemos aquí un... ¡Ah! Voy a utilizar espejo y de magia. Voy a utilizar el puño. Voy a utilizar sanación para todos ahora mismo. Por tirar. Miedo me da, ¿eh? Que cuando tenga todos los engranajes a ver que no... Vale. Otra vez. Perfecto. Este contraataque es muy bueno. Librazo. Vale, vamos a estar siempre... Vamos a intentar estar siempre... Bien de vida. Vamos a estar bien regenerados. Porque no sé qué va a ocurrir cuando tenga todos los engranajes. Que lo veremos ahora. Ecualizador. Con puro de hielo. Y la devuelve. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a probar... Incapacitar. Quedamos comprado ahora. Y la hemos hasta mejorado. Vale. No he notado mucho. Vale. Tenemos ahí el contraataque. Que es muy bueno. Vamos a utilizar esto para absorber. Y... Voy a quitarle lo link. Me la voy a jugar. Bueno, venga. Voy a utilizar de generación. No hay combo que valga. Vale. Veneno de nuevo. Aquí. Y vamos a utilizar... Fácil de arreglo. Conmigo mismo. Vale. Equipara. Equipara la vida. Nos puede matar. Equipara su vida. Nuestra. El porcentaje de vida suyo. Con el porcentaje de vida nuestra. Uf. Voy a quitarle el contraataque. Vale. Y le voy a bajar. Voy a bajarle el ataque. Vale. Ahora buconería. Voy a quitar veneno. Voy a quitar el puño. Vale. Perfecto. Inmune. Ah, se hace inmune, tío. O gordilelo. Contraataca. Vale. Perfecto. Tengo miedo, eh. Hay que ir, hay que ir, hay que ir, hay que ir, hay que ir regenerando, eh. Va con un campito de fuerza, otra vez cualiza la vida. Mientras que tengamos cómodo de ataque, vamos a seguir atacando, después ya nos curamos, pero ese ataque ha sido inmune. Doblemente inmune, tío. Vamos a rezar porque todo se ataque. Y hace inmune al hielo. Hay que ir, hay que cambiar de ataque, ¿vale? No podemos atacar hielo y luego atacar hielo porque es inmune al hielo. Es como una, vale, el espejo mágico, hay que tirarlo. Vamos a tirar sanación. Y vamos a tirar. Uf. Doble filo, venga, va. Ahora, ecualiza, ¿vale? Cuando termina los cinco engranajes, ecualiza. Es decir, su porcentaje de vida es correspondiente casi a nuestro, por decirlo de alguna manera. A ver, le vamos a hacer bastante daño. Ahora es inmune al melee. ¡Joder, loco! Qué bien me viene el contraataque de Copérnica, tío. Es brutal. Ah, héroe incapacitado. Tengo todo amarillo, tío. Vale. Es un turno ahí un poco divagador. Pero nos vale. Buen contraataque. Otra vez, contraataca. Perfecto. Y ahora equipara la vida. En el siguiente equipara la vida. Vamos a tirar veneno. Vamos a tirar puñetazo. Puñetazo. Vamos a... Voy a curar a Copérnica. Ahora mismo tiene ahí el contraataque importante. Vale, hay que acordarse de que... Vale, ecualiza la vida otra vez. Vale, librazo. No. ¡Ah! No sé qué hacer, tío. Vamos a probar. Está asustado y por lo tanto no ha podido tirar ahí el... Para hacer sinmune. Hay que curarse, eh. Quedan 250, pero hay que curarse. Voy a quitarme todo esto. Vamos a ver. Tengo regeneración. Tengo puño. Tengo fácil arreglo. Que me lo tiro a mí mismo, por ejemplo, aquí. Tiene que morir ya, eh. Con el combo... Perfecto. Vamos a subir de nivel. A ver qué nos cuenta ahora. Mi propio estudiante. Pero aún así sigo excepcionada. Lo siento yo. Tengo que decir que lo siente. Me has vencido y punto. Sin embargo, tienes la mente reprimida. Eso te condiciona... Y desmerece tu logro. Que no estuviera de lo yo, Copérnica. Si dejaste marchar todo eso, en miedo que arrastras... Indon, hora de cantar. ¿Dónde está el engronomicón? ¿Por qué debería decirte lo bonita? Estás en el bando equivocado. Venceremos a lo decir y te encontraremos en el engronomicón. Con tu ayuda o sin ella. Así que será mejor que... No es mi estilo obedecer cual perrito faldero. Mi historia acabará cuando el corazón me deje de latir. Chao, Copérnica. Recuérdame con cariño. ¡Espera! ¡Maldita sea! ¿Se ha tomado ahí un veneno? Por fiel a sus ideales hasta el final. ¿De qué iba todo eso? ¿Sería la crisis de la mediana edad? Ha sido triste. De verdad pensaba yo que ella... Oye, no sé si esto te va a sentir mejor, pero... Estoy orgullosa de ti. Ella misma se hizo eso. No sé, debemos averiguar qué está pasando y qué tiene que ver el engronomicón con todo esto. Engronomicón es mucho más peligroso de lo que los alquimias pueden siquiera sospechar. Si cayera en las manos equivocadas, los daños serían catastróficos. No solo para la gente, sino para toda la biosfera. De hecho, el lugar donde esté ya debe de estar bastante afectado. La ubicación del engronomicón es un misterio. Y si los conocimientos de tus profesores sobre el paradero, ¿cómo vamos a encontrarlo? Sabemos dónde está. ¡Ja! Y toda la exclamación. ¡Qué imposible! En la zona donde nos criamos, todo el mundo ha oído hablar del engronomicón. Todo el mundo lo conoce. Pero, pero, incluso tiene... Sus poderes debilitados. Después de todo este tiempo, la energía del engronomicón... Ahora han modificado tu entorno drásticamente. Bueno, no fue nada distinta a la del resto del país. Diferente, en plan paleto. Tengo pinta de tener un corral. Hacía gente como este, gigante verde de aquí. Los forasteros empezaron a llevar la ciudad maldita. Y se quedó con ese nombre. Los habitantes no tienen nada de malo. Simplemente, su forma de ser no encaja en todas partes. Menos los druidas. Que esos pueden cambiar de forma. ¿Druidas? Nunca me importaron mucho sus costumbres. Ah, el espíritu inclusivo de los alquimistas. Sí, parece que se quieren los dueños del cotarro. Se propagan y, no sé, se asocian de todas las tierras que puedan para sus asuntos turbios. Lo que dicen es cierto, no podemos perder más tiempo. Hay que encontrar el engronomicón. Quizás alguna de vosotras sea tan amable de mostrarnos el camino. O no. Todavía tenemos que seguir con nuestro último trayecto. Bien. Seguidnos y nos quedéis atrás. Un creciente elenco de héroes. Que ha decidido poner rumbo en la ciudad maldita. Le notas el redactor, ¿sabes? Al mili es el redactor. ¡Vamos! Y ahora se queda está un poco ahí radiada. En plan... Nos merecemos en otra vida, profesora. Nos veremos en otra vida, profesora. Elemental, inflige 150 daños. Vale. Perfecto. Capítulo 10 completado. No sé si hemos terminado ya el acto 2. Vamos a verificarlo. Vale, efectivamente. Hemos terminado aquí el acto 2. Muchísimas gracias a todos. Empezamos con el acto número 3 en el próximo vídeo. Vamos a darle cañita al juego. Vamos a intentar terminarlo prontito, ¿vale? Y seguimos con otras cositas como Overwatch, Raje 2, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, dadle a like, comparte y suscríbete que le ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.